bueno vamos vamos a empezar antes de nada dar las gracias a todos por asistir una vez más a los miércoles que no son la nube el día de hoy que vamos vamos a hablar de la transición de legacy nfc para el sector público es decir educación y no un profit mi nombre es un euroz y hoy también nos acompañan mi compañero eduardo ribas del equipo de model work y seguridad de microsoft en alzo y nada vamos a ello a nivel de los puntos de la agenda lo que vamos a poder voy es lo que vamos a ver hoy perdón es vamos a intentar dar un poco de contexto ya sé que muchos de vosotros ya sabéis o tenéis este contexto adquirido pero vamos a intentar explicarlo para hacer un pequeño repaso vamos a explicar los puntos clave de las diferentes oleadas o como un microsoft ha organizado esta transición os vamos a dar buenos consejos y buenas prácticas tanto para preparar la migración para que estudies vuestras carteras como para que podéis preparar correctamente esta transición para que podáis aconsejar de la mejor manera a vuestros clientes así pues vamos a empezar a dar este pequeño contexto y de esta manera pues nos ponemos un poco todos al día los siguientes motivos las siguientes peculiaridades o características mejor dicho son las que microsoft siempre ha puesto encima de la mesa a la hora de presentar la new customer experience y el porqué esta transición ya desde hace más de más de un par de años fundamentalmente es la la primera es la simplificación el microsoft lo que busca es utilizar el simplificar el modelo de precios y licencias la nce ofrece un modelo de precios y licencias simplificado esto facilita a las organizaciones entender y gestionar mejor los costes además ofrece también la posibilidad de hacer una gestión de las licencias más flexible y es que microsoft busca proporcionar un modelo de gestión unificado y entendiendo permitiendo las organizaciones adaptar sus suscripciones a las necesidades cambiantes de una manera más eficiente salvaguardando obviamente pues toda la parte del del commitment de las suscripciones también lo que hace es una mejora de las de las capacidades del autoservicio es una de las cosas muy importantes de las cuales nosotros por ejemplo nos hemos aprovechado mucho y hemos luchado mucho y hemos trabajado mucho para poder ofrecerle a nuestros partners y es que es una de las ventajas principales de la new customer experience es la mejora de ese autoservicio permitiendo a las organizaciones gestionar sus servicios de manera más autónoma y transparente para todos los actores lo que puede conducir a una mayor eficiencia operativa obviamente esto también lo que nos ofrece es un acceso mejor a los precios y a los términos y tener todo unificado en los términos unificados para las diferentes suites de las diferentes áreas de las diferentes verticales en un modelo de transacción único permitiendo a los clientes acceder a precios y términos homogenizados también una de las cosas que nos encontramos es la depreciación de las ofertas basadas en licencias tradicionales y es que desde marzo el 22 la mayoría de las referencias basadas en suites comerciales sólo están disponibles en la nc y esto significa que muchas de las licencias nuevas que han ido surgiendo los servidos que han surgido nuevos no se ha arrastrado en las otras áreas haciendo un catálogo menor de soluciones siendo el comercial muchísimo superior para finalizar transicionar a los clientes a la nc dar al final acceso a toda la oferta de microsoft entre ellas copilot y las diferentes soluciones de inteligencia artificial que van a ir surgiendo hasta ahora la nc está disponible como hemos comentado antes en la sección comercial en la vertical comercial o en la área comercial como lo prefiráis pero a partir de este 1 de marzo pasado la nc también estará disponible en los segmentos de educación y de non-profit esto es lo que nos lo que dará es fundamentalmente a los a los clientes acceso a todo el catálogo de soluciones y todas las ventajas que hemos comentado anteriormente ahora vamos a repasar un poquito los eventos que algunos ya han pasado otros me han pasado otros todavía están por pasar también hemos tenido que hacer una pequeña actualización ya que microsoft trabaja también en ese sentido haciendo modificaciones pero fundamentalmente lo que vamos a ver es que a partir del 1 de marzo se han lanzado las las licencias del primer bloque de licencias en dos oleadas una primeros y otra que ya ha pasado hace escasamente unos días en esa en esas en esas oleadas que ya se ha iniciado lo que nos encontraremos fundamentalmente es un listado muy concreto de soluciones para hacer para iniciar la transición además microsoft bueno tendrá surgirá la tercera oleada el primero de abril y la cuarta oleada el 1 de mayo sí que es cierto que a partir del 1 de julio la migración obligatoria por parte de microsoft en el sector público para no un profe de educación será por decirlo de alguna manera obligatoria es decir todos los partners que tengan todos los clientes finales pero que tengan que realizar la una renovación a partir del 1 de julio tendrán que hacerlo en la nc con lo cual os aconsejamos que lo trabajáis y lo que lo coordináis con ellos para que el impacto sea el menor posible luego mi compañero de lado os explicará el consejos y buenas buenas prácticas por eso os recomendamos que tengáis proactividad en ese sentido os recomendamos también que vayáis consultando el explorador de nuestro marketplace para que podáis ir viendo a las actualizaciones las diferentes licencias que vayan apareciendo muchas de ellas os aparecen ahí pero no significa que estén habilitadas simplemente que se está trabajando en ello luego lo cual es buena señal para precisamente lo que os comentaba que podéis preparar estas estas renovaciones con tiempo la otra opción que os podemos ofrecer es que os descarguéis el listado de precios de microsoft directamente desde el el partner center es un muy buen ejercicio que os recomendamos ahí podréis ver también el licenciamiento a diferencia de en otras ocasiones microsoft no ha hecho no ha lanzado una preview normalmente microsoft lanza una preview para para indirect providers para poder ir trabajando con tiempo en la integración de la integración de este tipo de licenciamiento pero no ha sido la ocasión en esta vez estas dos soledades que hemos vivido en marzo se han ido realizando cambios debido a errores que muy probablemente es posible que hayáis podido ver o licenciamiento que aparecía al principio aparecía en el listado de precios aparecía en el explorador y luego no en el marketplace o licenciamiento o licenciamiento erróneo entonces microsoft una de las cosas que ha hecho con la segunda oleada dentro del mes de marzo es hacer una republicación del listado para intentar corregir estos errores uno de los que hemos podido ver por ejemplo es que no aparecía en donación las licencias de microsoft 365 business premium para no profit aparecían con el coste comercial errores ortográficos una de las cosas que también han aparecido ya es microsoft copilot para educación luego hablaremos de ello nos encontraremos también el que podrá ver si podrá poder apps para plan bueno para un portal también aparecía sin con coste dentro del apartado de donación para no profit y os avanzaremos que lo que aparecerá en las licencias en la nivel de suites en el listado del 1 de abril es microsoft 365 apps para el education student pricing también tendremos intune para educación aparecen los skus de anotims también para educación y aparecerán prácticamente todas las suites de no profit por la parte de copilot ya se ha anunciado que aparecerá copilot que es copilot estará disponible para el sector educativo para el licenciamiento de microsoft 365 a 3 y a 5 para faculties es decir para profesores para para este tipo de licencia que hemos mencionado microsoft 365 a 3 y a 5 como la versión comercial sólo estará disponible en prepago con compromiso anual eso sí una de las cosas que se pueden hacer es coterminar junto con alguna licencia base del cliente de tal manera que podamos tener este prorrateo o esta coterminación con o alineación de finalización de la suscripción recordad que incluso para organizaciones educativas o sinónimo de lucro es muy recomendable seguir los pasos para asegurar el entorno y la implantación de copilot a través de los asedmen de microsoft bien sea estos dos asedmen son gratuitos los podéis encontrar en este enlace que podéis ver en la presentación y encontraréis dos uno específico de seguridad a través de la solución de QA que también podéis encontrar en nuestro marketplace y de la misma manera también el asedmen específico de microsoft para adecuación de microsoft para adecuar el entorno de la organización tenan para copilot siguiendo un poco con el tema todo y que no está dentro del topic de hoy es avanzaros de que microsoft ha anunciado la expansión de la oferta de copilot para todos los sectores perdón sector comercial o a nivel general y es que copilot antes sólo lo podíamos encontrar a través de microsoft 365 empresa estándar en adelante y ahora ya también lo podemos encontrar en empresa básico dentro del segmento smc para el segmento enterprise también estará será posible asignar esta suite o esta solución a los usuarios que tengan office 365 e1 de la misma manera en los frontline que tengan microsoft 365 f1 y f3 de la misma manera también ha anunciado que saldrá copilot copilot finance y copilot security de hecho este primero algunos de vosotros es posible que lo podáis ver en preview y ahora sí os dejo con mi compañero eduardo para que comente estas buenas prácticas vuestro ejercer esta preparación para ayudar a vuestro cliente final a transicionar de legacy nc de la mejor manera muy bien gracias a rubén por la aplicación vale seguimos con la parte de la migración vale esto es importante que lo tenéis en cuenta a ver de cara a preparar la migración pues se nos van a abrir dos posibilidades diferentes que ya estaban disponibles para los sku comerciales vale a medida que se ha ido degradando un poco de todo el tema este de la migración nc y ahora se abren también a medida que esté disponible y se actualiza lista de precios salen también para el sector público por un lado podemos realizar la migración manualmente a través de la plataforma de acmp y nuestra migration tool o bien podemos esperar a la migración forzada por microsoft que está prevista para el sector público a partir del 1 de julio como hecho rubén pero independientemente de la forma que que abordemos esta esta migración nc deberíamos tener presente una serie de puntos vale por ejemplo utilizar los report que están disponibles en acmp para ver la parte de renovaciones que tenemos pendiente con cliente que la tengamos más o menos organizada y vamos en la cabeza y explicar a los clientes afectados que estén en legacy las condiciones dentro de la nc es decir tipo de compromiso que hay dentro de nc y demás compromiso mensual anual así también como agregar los nuevos productos dentro del marketplace del cliente vale en función de si tenéis diferentes market play para cada uno de los clientes pues en cada en cada marca actualizar los precios actualizar los productos ajustar los precios de manera que eso sea la transición sea lo más fácil posible ahí he puesto una imagen de la parte de la migración tool que estoy comentando si no la había utilizado todavía es muy muy sencilla desde al sol intentamos que cuando ocurren estas cosas sean lo más lo más sencillo posible que no sea mucho calentamiento de cabeza para vosotros simplemente la miráis un tool si no me ha utilizado nos situamos en a nivel del tener del cliente vale nos situamos en el organización tenant y ahí abajo nos saldrá un botoncito que veis señalado que pone migrate tu nc una vez que le demos al botoncito se nos abre a ver puedo pasar vale se nos abre una ventanita como ésta bueno ahí lo que nos está diciendo es que bueno primero que las en los sku dnc tienen que estar en el market como he comentado antes vale tiene que estar actualizada en el marketplace ehm y que la suscripción del legacy que se pretende mirar a través de la herramienta esta de migración tool tiene que tener una antigüedad superior a 30 días vale no vale con que sea menor ehm las licencias de legacy eh que estén en prepa manual todavía no se pueden mirar mediante este método vale asignación manual y básicamente al final lo que nos va a hacer es que nos va a desplegar una serie de eh opciones dentro de nc del tipo de compromiso de tipo de facturación compromiso de de un año con facturación mensual eh prepago o eh compromiso de un mes vale un poco las diferentes los diferentes billings que hay dentro de nc y a su vez nos va a enseñar una la serie de de sku en legacy que tenemos eh aprovisionado en la en la diferentes de suficiencia que tenemos con el cliente y las posibilidades para migrar vale solamente pase operativo si existe un homónimo en nc de la suscripción que prende pretendemos mirar vale entonces simplemente eso siguiente siguiente y automáticamente empezamos el periodo de migración no tiene no tiene mucha historia vale 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 hora de public sector. Por un lado, tras la migración se van a poder realizar cambios igualmente durante ese periodo de siete días que estamos acostumbrados, ¿vale? Pero es importante no cancelar la suscripción, ¿vale? Porque eso va a producir la pérdida de todos los datos del cliente y si eso ocurre lo hemos liado. Así que es importante tener en cuenta este punto. Comprobación de los SKU. Como bien ha dicho Rubén, os podéis descargar un listado de precios dentro de Partner Center y verificar la correlación que hay actualmente de Legacy para NC. Ahí podéis consultar todos los precios y podéis consultar todos los SKU disponibles que se van actualizando, como ha dicho Rubén, a medida que Microsoft lo vayan atiendo a la API de la migración, ¿vale? Los SKU antiguos con Teams van a migrar con Teams a NC, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque sé que había mucha confusión con el tema de la separación de los addons de Teams y demás. Así que tengáis claro de que los SKU se van a migrar con Teams a NC. Y por último, importante este último punto, para el sector público, si pensáis realizar la migración de forma automatizada, ¿vale? El segundo paso que he comentado, a partir del 1 de mayo, todas las suscripciones que se creen nuevas tienen que estar ya en sector público. O sea, en NC, ¿vale? Eso es importante. 1 de mayo, todas a NC. Y a partir del 1 de julio comienza la migración por parte de Microsoft forzada, ¿vale? Que esto es importante también tenerlo en cuenta. Siempre Microsoft, cuando haga la migración, se va a realizar en pago mensual con compromiso anual. Por eso decía la importancia de utilizar la Migration Tool porque la Migration Tool os da opciones de cómo queréis hacer la migración, ¿vale? Y el tipo de facturación que queréis. Si queréis a lo mejor mensual, mensual, por tipología de cliente, dependiendo un poco de la casuística del cliente, ¿vale? Pues a través de la Migration Tool podéis, pero una vez que esperéis que el 1 de julio de Microsoft os haga la migración, solamente se podrá hacer en pago mensual con compromiso anual. Y un poco eso es todo lo que teníamos para hoy. Si tenéis dudillas, no las comentáis, las comentamos, o sea, las resolvemos lo más rápido posible individualmente, uno a uno, ¿vale? Igualmente, muchísimas gracias por atender este breve webinar de los miércoles, como siempre con Also. Y lo dicho, cualquier cosilla, estamos a vuestra disposición y no os podéis preguntar lo que queréis. Muchísimas gracias.